Muy bien, estamos en el acceso que va desde la vía Panamericana, el acceso mejorado, está bonito, parece pista. Estamos en Camaná, en el distrito de Mariscal Cáceres, pues en el anexo de Pujón. Yo soy David y estamos yendo a la laguna, un rezago. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Por el momento veo pura garza, veo pariguanas, veo garzas. Vamos a parar acá. Acá no más. Un toque. Solo estamos viendo playeritos y garzas, y algunos patos, algunas chocas. Golondrinas, y allá en el fondo, unas 5 pariguanas. Bueno, eso sí. Y pues... Vamos a ver... Qué hay para allá. Tenga melanda de oca. Y ya. Y ya está. Y ya está. Seguido. Empezamos a ver... Qué hallo. Vamos a ver... El ensino. El ensino. Gracias por ver el video.